Nosotros denominamos el conjunto de Alteba, que son cuatro componentes. El parque de Alteba, los muros de Alteba, las plazas de Alteba y lo que conocemos como el canal. Esto corresponde a un monto aproximadamente de unos 300 mil dólares, que es parte de la alcaldía de Granada y parte de la Junta de Andalucía mayoritariamente, bajo la dirección del centro histórico de nuestro municipio. Con estos cuatro sitios de gran importancia, vemos que se le ha dado un giro completamente radical al mismo. Ver cómo esos espacios públicos hoy son logrados, hoy son aprovechados tanto por los ciudadanos granadinos como los visitantes nacionales y extranjeros que nos están visitando. Aquí de esa manera le estamos entregando al pueblo de Granada, a la ciudad de Granada, estos espacios que habla por sí solo la belleza. Y esperamos cuidarlos, ya que no es grato estar pidiendo, estar solicitando apoyo para estar reconstruyendo obras que fueron entregadas y que nosotros mismos nos encargamos de destruirlas. Esperemos que así como se ha dado por más de un año, de que logramos concluir estas obras, se han cuidado de tal manera que las podemos apreciar. Y con eso poder solicitar nuevo apoyo a la cooperación española, que ha sido muy generosa con nosotros, para así pensar en otros edificios, en otras áreas públicas de patrimonio cultural, para poderlas retomar y poderles dar el mismo giro como le estamos entregando al pueblo de Granada estas inversiones.